Los africanos saben del ritmo antes de nacer. En la barriga de la madre, cuando están allí, la madre no tiene miedo de bailar. Con el movimiento le está explicando el ritmo. El sonido que consigue Toni es muy antiguo. Algo así como el latido de la tierra. Bienvenidos al escarabajo verde. Hola. Producir sonidos ha sido, desde la noche de los tiempos, una forma de comunicarse, de expresarse. Y siempre han sido ruidos ligados a la naturaleza y los elementos, el viento, el agua, la madera. Hoy os proponemos un recorrido musical a través de personas que crean instrumentos, que los hacen con sus manos, como los luthiers, que viven ese vínculo tan estrecho entre la producción de sonidos y los materiales que nos da la naturaleza para conseguirlos. Este documental no es una historia de la música, sino el descubrimiento de la magia de la creación a través de quienes se la trabajan. Claro que la música ha evolucionado y la tecnología ha ido ocupando su lugar en el panorama auditivo. Y, aún más, hemos encontrado artistas capaces de crear su propia música tecnológica a partir de sonidos naturales. Suena raro, pero muy real. Empezaremos por el principio. En el Museo Etnológico de Barcelona, unos músicos tocan instrumentos antiquísimos que permiten oír algunos sonidos que ya se produjeron hace miles de años. Desde entonces, no hemos parado. Gracias. 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 Gracias.